pero que estén bien estoy haciendo este pequeño tutorial espero que sea bastante rápido para cubrir unos temas que me están diciendo todo el tiempo que no entienden o que no saben entrar y en verdad es bastante fácil quiero cubrir email a distancia las clases como encontrarlas lo que es big blue que es donde damos las clases en vivo las asignaciones como bajar las asignaciones y como subirla por medio de la computadora porque lo primero es ir al email de ustedes y si ustedes ven aquí dice portal.office.com que el enviado esa esa ese link como uno millón y medio de veces obviamente ya yo tengo mi email aquí porque ya yo he entrado antes si ustedes no ha entrado antes tienen que poner un email nuevo un password nuevo entra ahí y le va a salir esto ya yo lo tengo porque ya había entrado muchas veces y aquí me va a entrar esta esta página que esta página no es el email usted tiene que entrar donde dice outlook verdad y ahí usted va a entrar al email verdad entonces vamos a poner esto por aquí al ladito rápidamente que ustedes entren al email verdad que está aquí aquí va a haber diferentes folders va a haber diferentes cosas usted tiene que venir a distancia verdad cuando yo justo escribe a distancia punto ese link que ya se lo ha dado muchas veces que dice a distancia punto ahí si pia el jc punto de edu y le van con le va a aparecer esa pantallita que está ahí al frente usted no va a entrar aquí su usuario ni su contraseña te donde solamente este botón rojo anaranjado que está ahí lo hunde y puede ser ahí le va a aparecer su email de estudiante usted va a entrar ahí puede ser que a veces se tarda más a veces tarda menos aquí a su lado izquierdo va a estar sus clases verdad si usted va a buscar una asignación o va a buscar las clases las clases están aquí cada una de las que usted está matriculado van a estar aquí ves que yo tengo esas tres clases y esa otra clase que está aquí es la que nos dieron a nosotros como profesores o que si yo quiero entrar a mi clase por ejemplo a la que viene a las once y media que sería 002 entro ahí le di clic y voy a bajar aquí y aquí están todas las asignaciones esto fue el primer día que vinimos e hicimos una donde usted vea esa vez que está ahí significa que son las clases en vivo los martes todos los martes como hoy que es martes yo le estoy dando la oportunidad de abrir un espacio para que usted entre y si usted necesita que yo le dé un tutorial de cómo entrar y cómo acceder pues se lo puedo hacer en vivo y le puedo ir explicando y si usted tiene preguntas pues yo se las puedo contestar esto que está aquí es una asignación ven que tiene este simbolito este azul que se lo envié en un email los otros días eso que está ahí son asignaciones pues tú si voy a entrar una asignación entró aquí y ahí me va a decir estas son las personas que me han entregado la asignación si yo quiero bajarla le doy aquí y lo bajo no tengo que hacer nada más es que es bien fácil voy a ir a otra asignación voy a darle back voy a ir a la asignación de aspectos legales que voy aquí aquí abajo simplemente le doy ahí si yo quisiera subir una asignación ahora tengo que ponerme en modo de estudiante para que ustedes vean modo estudiante aquí está la asignación pero baja cuando usted vaya a subirla le da aquí donde dice a su mechón y ya está subida la asignación así de fácil si es la madre de patrán si voy a ir a una clase esto es como los back lo que le voy a ir a calar a la clase si yo quiero ir a donde está las asignaciones en vivo y las clases en vivo mira esta asignación esta es la clase en vivo del martes 7 de abril que hoy y esta clase a las 11 y media pues de 11 y media a 12 va a estar abierto para sus preguntas yo voy a hundir ahí como todavía no son las 12 la 11 y media perdón no va a aparecer aquí nada al momento que sean las 11 y media se abre ese portal y usted le da yo y section y usted puede escuchar y puede ver lo que se le está dando o sea que ya usted sabe cómo entrar a su email cómo ir a distancia cómo ver sus clases cómo ver las clases que en vivo cómo bajar las asignaciones y cómo subirlas y si hubiera clase de 0 0 8 que esta verdad se deje 0 0 8 ahora mismo yo estoy aquí como estudiante una vez si es verdad porque yo no puedo hacer nada porque es como si yo fuera estudiante esta 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 asignación que dimos esto es un vídeo de youtube que puede ir y verlo a ver cómo me la bandera le doy ahí encima si yo quiero bajarla aquí está para bajarla puedo bajar este tutorial puedo ver esto puedo bajar este examen y puedo bajar la bandera todo eso lo puedo bajar aquí este de youtube lo puedes dar simplemente clic y lo puedes ver aquí puedes bajar las cosas cuando tú vayas a subir algo déjame cambiarme de nuevo a estudiante voy aquí porque así es como ustedes lo van a ver aquí bajar las cositas simplemente le da un clic y aquí a su mission y ahí me va a preguntar qué quiero subir y dónde lo quiero subir que aquí dice este simbolito que está aquí yo le doy ad y me va a preguntar dónde está el file me va a abrir una página obviamente no voy a subir nada y de verdad upload this file cuando termine save change y ya está subido el material que usted subió de la asignación no es difícil este entrar al email no es difícil entrar a distancia no es difícil muchos de ustedes nunca ha intentado o no han seguido las instrucciones que le enviamos hace dos semanas atrás hoy en la semana descenso por favor ayuden no con eso nos conviene a ustedes y nos conviene a nosotros también es una ayuda muchas gracias gente